Hola y bienvenido mi caradisima Estamos aqui porque hemos venido asi no nos estaríamos chavales Y estoy con el gato Mamadisimo Y con el pollo que se suicida Bueno no pasa nada ¿Pero como que se suicida? Se suicida solo el pollo Y estamos aqui en un modo de juego que os ha encantado Últimamente que es los laberintos ¡Uno es el laberinto Cripple! ¡Uno es el laberinto ¡Uno es el laberinto! ¡Uuu! Bueno y vamos a hacer los equipos Mmm... ¡Yo con timba! ¡Qué rico miedo! ¡Yo con timba! ¡No! ¡Yo con Ryus no! ¡Yo con Ryus no! ¡Sí! 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 Me parece a mi que los equipos ya están hechos Los mismos culitos Favoritos y El pollo con el gato ya que son Con animales los dos y... ¡Pero qué! ¡Asco! ¿Por qué con él? Nadie quiere ir con Ryus o qué Pobre cosita fea ¡Pobrecito! ¡Eh! Los tres contra Ryus Los tres contra Ryus ¡No! ¡Vete tú gato! ¡Venga Ryus! ¡Vamos! ¡Que vamos a ganar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que le puedes entrenar! Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Y vamos a elegir ahora los equipos Que va a ser... ¿Qué prefieres Víctor? ¿Zombi o qué? ¡Griper! ¡No! ¡Zombi no! ¡Que se parece al mayo! Acordaos de coger el trofeo para poder esconderlo dentro Que luego es lo que tenemos que encontrar nosotros ¡Vale! 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 Vale pues... Voy haciendo yo el laberinto del pecho Y tú me vas haciendo esto de aquí ¿vale? Vale yo hago las entradas ¡Vale! 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 girls le da muy bien las entradas pues que venga... ¡Vale! 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 Pues yo voy a hacer el laberinto y tu haces las trampas Vale Víctor que a ti si te da muy bien hacer las trampas Vale, vale, vale Mmmmm Voy a hacer el de la tripa primero Porque yo no se por donde quieres empezar y eso Pues voy a hacer yo el de la tripa A entonces hago yo la entrada de mientras Ah pues yo hago la, la final La final de todos Vale, vale Pero el cabezón Mira que tengo ¿Qué? ¿Qué vas a hacer esto? ¿Dónde estás ciego? ¡No te veo! ¿Dónde estás? ¡No, no! ¡Me han pillado! ¡Se estaba fijando! ¡No he pillado! Luego podemos poner nuestros amigos ¡Aaah! Vale, podemos hacer Así que Trampas de eso Sí, 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 sí Sí, sí, sí Me gusta, me gusta Bien pensado Woody Venga, vale, espera Yo lo hago así y luego lo reformamos, ¿vale? Sí, sí Yo lo que voy a hacer es el camino El camino que es muy importante hacer el camino Que si no luego Se lo saltan Para que no se lo salten Voy a poner una puerta segura Vale, vale Y... Pero de... De la más segura, de búnker ¡Holala, señor Francis! ¿Búnker? ¡De búnker! ¡Maldien o una! ¡Vosotros también de búnker, Rius! ¡Sí, sí! ¡Sí, muy buena idea! Ellos no saben lo que es un búnker ¿Verdad? ¿El para qué cosa de quién? Oye, pero no decías que ya te ibas a apuntar al gimnasio, Timba Ya no eras vago Pero... ¿yo qué te he hecho a ti? ¿Yo qué te he hecho a ti? O sea... ¿Por qué me deseas esas cosas? ¡Ya nos exhibiste! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ya mirad, ya ¿Qué va a ser bueno eso? Esa es muy mala cosa irte todos los días a cansarte Además un día fui y me pase todas las máquinas que había dentro Eso es un montón de patarañas ¡Tengo una trampa de última generación, Timba! ¿Sí? ¿El qué? ¿Dónde, dónde? Se camufla con los bloques, mía, mía A ver... ¡Mira esto! ¡Oh no! ¡Qué buena! ¡Que no te lo pierdas! ¡Tienes que abrirla! ¡Mira, mira! ¡Claro! Porque si no... ¡No entras! ¿No? Porque si... ¡Es una puerta! ¡Claro! Si no, no sería una puerta Sería una ventana ¡Venga, siguen construyendo! ¡Venga, vale! Yo sigo con el... ¡Qué compañero más inútil! ¡Que alguien me lo cambie! ¡Qué agradable sujeto! ¡Sí, señor! ¡Por favor, te lo cambio! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Seguro que quieres a Ríos en vez de a mí! ¡No, no, no! ¡No, prefiero a Timba! ¡Ah! ¡Vale, vale! ¡No me puedes aportar el respeto! Prefiero a mi vaguito favorito Y si en realidad es mi vago favorito ¡Muy bien, muchas gracias, musculitos! ¡Qué galán! Yo otro día en Twitter hiciste un salseo que no veas, ¿eh? Pero fue un reto, Timba Aunque... Detrás de cada reto hay un poco de verdad ¡Sí! Detrás de la... De la broma, la verdad asoma Se dice mi pueblo ¡Claro! Oye, yo creo que lo voy a vaciar todo, ¿eh? Lo voy a vaciar todo, mejor ¡Vacía, vacía! ¡Vacío! ¡Por dentro! Como mi... Mi sentimiento es hacia arriba ¡Ah! 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 ¡Ah, pobrecito! ¡Ah! Sí, sí, sí ¡Se ha quedado tartamudo! ¡Ah! 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 Espera, 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 Rius Espera, 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 espera ¿Qué pasa? ¡Vuela algo extraño! ¡No! 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 ¡Que me caigo yo! ¡Bombol! ¡Dima, perdón! ¡No se han pillado! ¡Sí, de verdad! ¡No se han pillado! ¡Venga, Ana! ¿Has visto alguna cosa? ¡No! ¡Solo un gato! ¡Volvemos, volvemos! ¡Vuere de aquí, pesados! Que yo sí que sé hacer un tunnel secreto ¡Ah, caray! Pues aquí voy a hacer yo una... Una mujer, ¿eh? ¿Este gato es de nuestra trampa? ¡Es una estatua! ¡GATO! ¡Te quieres ir ya a tu casa! ¡Te quieres ir ya a tu casa! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡O te digo el Hakegama barra aquí! ¡Oh, por Dios! Y aquí voy a hacer una trampa perfecta ¿Han visto? ¿Quieres verla? A ver, sí, 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 enséñame A ver si es verdad que es perfecta Mira, tiene que estar aquí escondido el Chiribiki, ¿vale? Sí Pero no, sin antes estar aquí acompañado ¡Oh! ¡Sí, esta me gusta, me gusta! Oye, pero ¿no lo van a matar si explotan? No, porque yo voy a poner esto aquí que nos protege a todos A ver... ¡Ah, vale! Y no te puedes caer, ¿no? Este Chiribiki gordo quita Unos momentos después Escucha, encontraros lo van a encontrar, pero va a ser una sorpresa Impresionante Y quizás no resisten ¡Sí, sí, ya veremos! Y mira, Timba, mira mi trampa Mira mi trampa ¿Qué trampa has hecho? Mira, he puesto esto de aquí para que se suban y vayan directamente a... 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 Un... Una eternidad más tarde Un... A una piscina A una piscina A una piscinita Claro Es un jacuzzi Vamos a decirlo, ¿no? ¿Cómo vais vosotros? Nosotros estamos ya casi casi, ¿eh? Ah, bueno, hay que hacer la planta de arriba, Victorio Tú no lo has hecho La planta de arriba ¿Es todo aquí arriba? Es verdad Aquí podemos esconder el trofeo Es verdad, os ayudo, os ayudo Cuento bonito ¿Dónde lo vais a esconder? Tú Que te vayas a tu sitio, hombre ¡Aaah! Tramposo Eres más tramposo ¡Se donde lo escondes! ¿De dónde, Rius? Es un ladrón Oh, Timba, nos han pillado No te preocupes porque ahí no está Está escondido, está escondido ya No lo digas, tonto Que trucazo, ¿no? Ah, sí, era aquí, era aquí Sí, era No, no, ya te he escuchado, sé que no Claro, ahora ¿Vosotros qué tal estáis? ¿Cuánto estáis tardando? Hemos acabado ya, eh No, 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 os queda, os queda, os queda Os queda Bueno, pues nada, os esperamos Victor, yo te hacemos cosas, que yo me voy a echar la siesta Vale, venga ¡Listos! ¿Ya te has puesto? Vale, sí Sí, sí No hace falta que me pegue No, que habría que probarlo Porque si no la gente no se lo cree Está el sobre el lobo Venga, pues empezamos con el laberinto Y el tiempo comienza Eso sí, es verdad Que no lo he dicho El que menos tarde Encontrar el trofeo Gana El equipo ¡Waah! Vamos a ganar el campeón Vamos a ganar el campeón Entonces tenemos que hacerlo súper rápido Que el tiempo comienza, Matisse ¡Ya! Ahora que comienza el torneo ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Contraseña tenéis ahora! ¡Contraseña, hay una contraseña! ¡Pasará! ¡Siete, siete, siete! ¡No, no! ¡Casi, casi, casi! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Un, dos, tres! ¡Toma! ¡Sí! ¡Un, dos, tres! ¡Que asco! ¡Quema! ¡No, no! ¡Un zombie! ¡Un zombie! ¡Encima quema! ¡Quema! 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 ¡Te ayudará! Toma ¡Felicidades han llegado! ¡Felicidades han llegado! ¡Felicidades han llegado! ¡Es una trampa! ¡Me cago a tu priva la coja! ¡Acelis! ¡Asqueroso! ¿Por dónde vamos? Y esto es muy sospechoso ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí que sospechoso! Vale, pues si el agua es falsa La que es verdadera es el agua ¡Que tantas! ¡No! ¡Si! ¡Es verdadera! ¡Es verdadera! ¡Lo han conseguido! ¡Ostras! Soy un rebelde, me gusta romper las reglas ¡No! ¡Tengo cuidado! ¡Hay un láser! ¡Hay un láser! ¡Vale, vale! ¡Pero yo me lo sé pasar! ¡No se lo puede descontar! ¡No se lo puede descontar! ¡Claro! ¡Es que si venís por el agua era por aquí! ¡Ah! ¡Que por aquí también se podía venir! ¡Claro! ¡Eso explica muchas cosas! ¡Hay tres caminos! ¡Habrá que saltarlo, ¿no? ¡Una, dos, y... ¡Tres! ¡Corre! 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 ¡Estás chocado! ¡Inútil! ¡Eh! ¿En serio? ¡No! ¡��o con place! ¡Otro, otra hotpin! ¡Otro hotpin! ¡ jin! ¡El agua quema! ¡El agua no, inútil! ¡El agua quema! ¡Os está perdido, pero bastante! ¿Qué? pero aquí no es porque habéis venido de aquí del agua claro de otro lado claro será por el otro lado un intento paposo por este lado hay que cruzar aquí seguro armadura armadura y apagación muy bajos así que vamos a poder encontrar esto rápido ahora sí no 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 eso que es estamos locos estamos locos que está hilo de zombies pero esto que es ayúdame que no veo nada no salten mas eh he llegado he llegado no puedo cogerlo no puedo cogerlo como se entra por aqui no lo he encontrado rios por aqui no esta el chisme no esta el chisme tiene que haber una puerta secreta hay una puerta secreta por aqui no 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 si que no se ve madre mia que tramposo sois un tramposo bueno para nada por ahi no hay nada que bonita luz que luz que pasa la torcha no lo sabia lo queremos bien vamos lo hemos conseguido en tan solo 3 minutos he visto rapidos tenéis para comenzar en 3 2 1 acion el tiempo comienza ya vamos 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 piso de arriba no que pasao que pasao por ese lado no es rios ah 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 se han caido los dos ee y como ha llegado ese gato ahi ah que te has caido de ahi desgraciado que pasa a ver a ver que pasa que hay gato encerrao pfff jajaja como voy dale palante que le de click rius que dale palante claro ahhh ahhh se ha salvado se ha salvado se ha salvado timba 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 que nos hemos dejado esto abierto si ahora ahora que ya sabe donde esta ahora que ya sabe donde esta roberto timba no se roberto se ha quedado hambriento vale 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 cuantos minutos llevan ya pues esta llevando minutos no quiero decir nada ahora que han entrado por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí jajaja que ha pasado vamos rius que llegas que llegas rius oye rius que ha pasado aquí hay gato encerrado hay gato encerrado a ver a ver que paso a ver que va a llegar rius muera muera muy bien no se han quedado encerraos a ver como salen a ver como salen si venga va a ayudarles un poquito pobrecito que se han quedado ahí vamos anda salid ahí esta perdiendo mas tiempo que nosotros y es que mas sencillo nuestro laberinto que el suyo no eh que no van a romper que era una puerta que era una puerta raposo no vale pues ahí esta la puerta yo creo mis propias opciones hay que saltar esto rius esto es imposible una eternidad mas tarde ahora si es posible ahora si es posible ahora si es posible lo hace bien lo ha hecho bien no 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 se ha quedado dentro se ha quedado dentro ahora tu eres el único que puedes encontrar el trofeo rius se ha quedado no 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 jajaja Madre, madre, que le revientan, le revientan Que no muere, que no muere Ahora sí, ahora sí que ha muerto ¡Eh! ¡Veo el trofeo! 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 ¡Esperate! ¡Me lo voy a sacar de ahí! ¡Me lo voy a sacar de ahí! ¡Anda! ¡No lo he encontrado! ¡Mi trofeo! Bueno pues, cuatro minutos y pico ¡Vaya! ¿Quién habrá ganado? ¿Quién habrá ganado, Víctor? Nos creemos los mejores, ¿no? ¡Nos vemos en el siguiente vídeo, chavales! ¡Adiós! ¡Adiós!